Arlequino, el nuevo personaje de la 4.6, aún faltando más de 30 días para su salida, se ha robado completamente toda la atención, y no es para menos, ya que es de los personajes más esperados desde que se presentó en aquel teaser, Máscaras de una noche de invierno. Y el día de hoy vamos a ver cómo se relaciona su historia con la luna carmesí. ¿Qué sabemos sobre la luna carmesí? Bueno, no es la primera vez que hemos oído hablar de ella, de hecho, ya la hemos visto varias veces, primero, la noche del gran cataclismo, cuando Celestia junto a los arcontes destruyeron Caenrea, segundo, en distintas cinemáticas de personajes podemos ver cómo es recurrente que se utilice la luna carmesí, como en el teaser de Kazuha o el de Xiao, y tercero, que es el más reciente, un libro llamado Perinheri, el cual nos habla sobre la dinastía de la luna escarlata. Ahora, ¿cómo escarlequino se relaciona con la luna carmesí? Tanto en el nombre de su arma como en la descripción de su atuendo se le menciona, pero es en este último donde realmente se pone interesante. La antigua luna de la perdición se levanta una vez más en sus sueños, rodeándola de una fría luz carmesí. Y es por esta luz que, hasta que su peligroso destino llegue a su final, beberá de la copa de la vida hasta el fondo. Así que, Arlequino parece tener este sueño recurrente de una luna carmesí, como si de una especie de trauma se tratase, algo que la inquieta, algo que le quita el sueño, como si estuviera escapando de su destino. Si hablamos de la luna del gran cataclismo, ¿es acaso posible que Arlequino estuviera viva en ese entonces, como para tener recuerdos de esa luna? Aunque no tenemos una confirmación exacta de su edad, por lo que nos cuentan en la misión un papel de la fortuna muy peculiar, sabemos que Arlequino fue una niña que se crió en la casa de la hoguera, cuando aún estaba a cargo la antigua directora, y eventualmente se enfrentó a ella y la derrocó. Así obtuvo su puesto como una de los once, reemplazándola. Entonces, por la línea de tiempo que tenemos, ella técnicamente no podría haber estado viva durante los hechos del gran cataclismo. Una cosa que me enteré hace poco, es que, por la traducción, te da a entender de que Arlequino, la sota, tomó ese nombre y ese título al derrocar a la anterior, pero al revisarlo en chino, el diálogo es diferente, solo se dice que heredó el título de la sota, no el nombre, así que la anterior no se hacía llamar Arlequino. Siguiendo con otra luna, hablemos de la Dinastía Escarlata. Durante la 4.5, uno de los nuevos libros que se agregaron fue Peringeri. Este libro cuenta una historia situada en Caenria, revelando que, antes de la Dinastía Eclipse, que fue la última dinastía que tuvieron antes de ser destruida, existió la llamada Dinastía de la Luna Escarlata. Durante este reino, se fundó un orfanato que recuerda mucho a la actual Casa de la Hoguera. Su protagonista, Peringeri, intenta dar casa a una joven llamada Angélica, la cual tenía obsesionado a su amigo Heliobrandt. En resumen, una vez que los tres llegan a la frontera del reino, Heliobrandt parece que se transforma en un Heliobrandt. Heliobrandt se llevó las manos a la cara al darse cuenta de que, en vez de palabras, lo que salía de su boca eran los alaridos de una bestia. Angélica explica que esto es debido a una maldición, por ser descendiente de quienes traicionaron a su dios. Ahora, el final es un poco confuso, parece que Angélica pierde su forma humana y desaparece, no sin antes explicar que ella, en realidad, es la libertad en sí misma que ha logrado escapar del destino, pero en otras versiones se deja entender de que Peringeri puede que la haya absorbido, como si de una voluntad o de una especie de poder se tratase. Hay otros tres detalles importantes que no se terminan de explicar. Primero, Peringeri en un momento ve la luna carmesí y ésta se da la vuelta, revelando un gigantesco ojo horrorizado, justo como el de la portada del libro. Dos, que Angélica explica que su nombre significa alguien similar a los emisarios del cielo, la cual es la forma en que previamente hemos visto que se utiliza para referirse a las sombras de fanes. Aunque en las notas del libro se dice que Angélica no es un nombre utilizado por los ciudadanos de Liyue de la época, así que o Angélica miente en que ella realmente no viene de Liyue o ese no es su verdadero nombre. Y tercero, es que se cuenta una leyenda que habla de dioses disfrazándose y tomando la apariencia de niños. ¿Puede Arlequino acaso ser una diosa que tomó la forma de una niña y quizás así llegó al orfanato? Volviendo al tema de la luna carmesí, quizás ella podría ser alguien de esta historia. Revisando la traducción, tanto Peringeri como Eliebrandt en chino se refieren a ellos con pronombres neutros, sin revelar su género, como en ocasiones anteriores, como por ejemplo cuando se referían al maestro de Skirk. Así que por poder podría ser, y de aquí Peringeri es el único que ha visto, digamos, el secreto de la luna. Eventualmente, también simplemente podría ser una de sus descendientes, reencarnación o algo por el estilo. En ese caso, no entraríamos en conflicto con lo que se supone que fue su crianza en la casa de la hoguera. Y el tema del ojo resulta realmente extraño, no sé muy bien qué es lo que intentan tejer detrás de todo esto. ¿Acaso hay alguien en la luna? ¿Acaso la luna es alguien en sí mismo? La última referencia que tuvimos a la luna son los de las tres hermanas Aria, Sonet y Canon. Y en el tercer caso, que es lo que creo que realmente va a pasar, es que, como hemos visto en historias y tráiler de personajes anteriores, la luna carmesí se suele utilizar simplemente como un recurso artístico, para darle más impacto a la historia de los personajes. Así que lo que se me ocurre, que quizás más adelante podrían hacer con esto, es que vamos a tener algún tráiler de Arlequino enfrentando a la anterior Sota, con una luna carmesí de fondo y el cielo teñido de rojo. Otra cosa que se me ocurrió es que Arlequino, para poder reemplazar a la anterior Sota y tomar su lugar, tuvo que matarla. Quizás puede que Linney, para que la suceda a ella, también tenga que matarla. Quizás ese es el destino que Arlequino intenta cambiar. Volviendo a la descripción de su skin, el tema de la Copa de la Vida, lo primero que me recordó fue al Santo Grial, el cual se supone que es capaz de conceder la vida eterna. Al principio cuando Fontaine recién había salido, se rumoreaba la posible muerte de Arlequino. Quizás de eso es de lo que estaba escapando. Por otro lado, dentro del universo del Genshin, el Santo Grial se menciona en el lore del arma de Furina, y es el objeto que buscaban para liberar a Geria de su prisión. Y curiosamente, Arlequino usará como material las copas de este dominio. Lo último, el tema de sus animaciones, donde parece buguearse. La primera vez que vi esto, pensé, igual es que no la han terminado de programar, pero no, resulta que es algo intencionado. Me parece muy extraño que hayan decidido optar por esto, ya que es obvio que enseguida lo vamos a relacionar con el Irminsul. Las animaciones hacen parecer como que ella no perteneciera a este mundo, como si lo hubieran intentado borrar, igual que con Scaramouche. De hecho, la imagen promocional de esa versión tiene cierto parecido con las animaciones de Arlequino. ¿Pero ustedes piensan que volveremos a meternos a la trama del Irminsul con la historia de Arlequino? Yo realmente creo que no va a ser el caso. Ahora, también cabe la posibilidad de que ella sea alguna especie de fantasma o de espíritu que no debería estar en este mundo. Lo último que vi era esta especie de tumba, la cual me da miedo porque no quiero que ella ya se encuentre muerta. Pero otras personas piensan que más que una tumba parece un pilar destruido, espero que tengan razón. Espero que les haya gustado el video, tengo muchas ganas de que por fin salga Arlequino, la llevo esperando desde la 4.0, es junto a Furina, de los personajes por los que más hype tenía cuando se anunciaron. Actualmente tengo más de 600 deseos acumulados en total y sigo farmeando para ver que tan lejos puedo llegar. Este no va a ser mi último video hablando de Arlequino, de hecho, ya tengo planeado otro. Por fin me enteré del origen de la teoría de que Arlequino podría ser un gilichon, y realmente quiero creer que no va a ser el caso. Pero ya lo veremos una vez me termine toda esa serie de misiones y vuelva aquí con una conclusión. Nos vemos en el siguiente. Adiós.